El resumen de la semana es presentado por Taller Mecánico y Servicio Automotriz City Garage. El taller que atiende el mismísimo JJ Jameson. Arregla tu carro, manito, y no lo pienses más. Lánzate a Tamulté. Tranquilo, baby, es la parte nice de Tamulté. O sea, sobremen después. Pregunta por nuestras promociones de buen fin. Y lánzate a City Garage para que te chequen el aceite. Sorpresivo, verga, soy tu amigo vecino. Esperen que te quede el resumen de la semana. ¡Lunes! Sigue la inundación dejándonos el muche mojado. Se rompe el bordo del malecón. ¿Qué? ¿Que siempre no? Ah, ¿que siempre sí? Ah, que al final no. Pónganse de acuerdo, hijo de la verga. Se ven cocodrilos por todas partes. Dicen que ya va bajando. Otro dicen que lo que está bajando es el agua de Chiapas hacia Tabasco. ¡Ay, Padre Santísimo! ¿Por qué no mejor rellenamos Tabasco para que estemos más altos que Chiapas? ¡Ja! Así van a saber lo que se siente tener que subir cosas cada 27 de octubre en Guelañonga. ¡Mártel! El CFMán de la 4T. Manuel Bartlett. Se ríe descaradamente de la demanda en su contra por parte del gobierno de Tabasco y dice que le da risa cada vez que les mete la longaniza. Y que él es una ñonga manejando presa Y que no inundó Tabasco Que se sa... Que na la verga con sus demandas ha dicha Por su parte, Adán Augusto, trabajador de Borboleta López Hernández Tuitea como mujer recién dejada Descargando toda la ira del pajarito Y diciendo que la justicia hará su chamba ¡Eso, coño! Pero ya no tuiteen ¡Queremos ver vergaso! ¡Miércoles! Nuestra espinilla de la verdad Nuestro barrito de la justicia Nuestro punto negro de la salvación André Manuel camino por los equitos López Obrador Dijo que el manejo de las presas fue correcto Y que se siguieron los protocolos adecuadamente ¡Ya pelas, carancito! ¡Qué uso peluchón, chavo! Pero no te preocupes, diablo Acuérdate que Kiko envidiaba al chavo Y no tenía nada ¡Mueve! La Fiscalía General de la República Señala al expresidente de México Enrique V es menos que uno Peña Nieto Por delitos como fraude electoral Cohecho y traición a la patria ¡Eso, coño! Ahora se lo van a meter al ponte, libraverga ¿Cómo? Que solo están pidiendo el encarcelamiento De su secretario, Luis Bedegaray ¡Ay, no mamen! ¡Po eso me gustaban! Si ya están señalando ¡Maneenlo como puerco! ¡Denle sus tehuacanazos y encierrenlo, ¿qué? ¿No será que luego van a decir que es acusación? ¡Espírate, vuestra maldita madre, este mago puto! ¡Vierve! El cumpleaños de la luz de la esperanza Nuestro viejito cabecita de hilo de seda El Mesías Macuparense Quien anuncia ¡Visita su tierra natal! ¡Y ya le gustó andar rolando en el helicóptero de la marina! ¡Ay, Dios! ¡Oh, no le tocó a Amlo Fez este año! ¡Ya me veía bailando con los ángeles azules! ¡En el Zócalo de Entré! ¡Zapatá! Los casos de COVID en el estado Comienzan a subir gracias a la inundación ¡Ah! Ahora sí ¡No podemos reclamarles nada! Pero a estos chotos pendejos Que fueron a llenar el bar en la ciudad ¡Claro que sí podemos hacerse la de pedo! No están viendo cómo está el asunto Y se van a bebe miarda Valiéndoles 19-26 de verga La sana distancia y todo eso La cosa es que luego las autoridades le dijeron al bar ¡Sac! 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 ¡Que sea la verga! Y que lo van clausturando ¡Ay, Dios! Acuérdense que al que obra mal ¡Se le pudre el cagalar! ¡Damingue! Desata furia nacional directora de la Conagua Al decir que aquí les tocó vivir a los tabasqueños Y tienen que adaptarse ¡Ah, hijo de su re maldita madre! Pues si a ti te tocó estar frente a la Conagua Tienes que resolver los problemas, mamita Si no, pues Ya puedes ir desafinando Por todo el refilón de las venitas azules de la Ñonga ¡Soy también que tienes para machoco! ¡Adiós, nos vemos! El resumen de la semana es presentado por Taller Mecánico y Servicio Automotriz City Garage El taller que atiende el mismísimo JJ Jameson Arregla tu carro, manito Y no lo pienses más ¡Lánzate a Tamulté! Tranquilo, baby Es la parte nice de Tamulté O sea, sobremen después Pregunta por nuestras promociones de buen fin Y lánzate a City Garage Pa' que te chequen el aceite ¡Hmmm! ¿Pregunta por Jesús? ¡Adiós! 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 Gracias.